Puerto Príncipe, AP. Un incendio quemó el domingo un céntrico mercado de la capital haitiana, apenas días después de que otro siniestro destruyó gran parte del principal centro comercial de Puerto Príncipe. No se reportaron víctimas, comerciantes lograron rescatar algunas mercancías. Foto, AP. El fuego comenzó en las primeras horas de la tarde en el denominado mercado de la antigua aduana, informaron los cuerpos de socorro a la televisora RT-VC. Los comerciantes corren por los pasillos para rescatar la mercancía, foto, AP. Los bomberos sofocaron el siniestro, hasta el momento se desconoce el origen del fuego. Maniquíes lograron ser colocados en un lugar seguro. Foto, AP. El mercado de la antigua aduana se había incendiado en diciembre del 2012, y previamente otro siniestro lo destruyó en abril del 2010. Los locales de los comercios quedaron consumidores por el fuego. Foto, AP. El incendio del domingo ocurrió unos días después de que el fuego acabó con gran parte del emblemático mercado de hierro el 12 de febrero en la noche, también en el centro de la capital. Dicho mercado, construido en 1891, es considerado patrimonio histórico del país y es su principal centro comercial, con miles de vendedores. Uno de los mercados más antiguos quedó consumido por el fuego. Foto, AP. El presidente jovenel Moís había dicho que la policía investiga el origen del fuego, hasta el momento no se ha dado a conocer ese informe. En esta nota, Haití Ola de Incendios Mercados de Haití Puerto Príncipe Mercado Antiguo Destrucción de Mercados